El fútbol rompe fronteras, une naciones y hace que compartamos una misma pasión. En esta ocasión vamos a conocer la trayectoria de Luis Martins, jugador y entrenador brasileño que ha logrado grandes cosas para el fútbol boliviano. Afirma que la vida nos presenta diferentes obstáculos y que tenemos que superarlo a lo largo del camino. Él dice, haber pasado por distintas cosas, pero haberlas superado todas. La fortaleza está dentro y el talento se tiene que trabajar. Con nosotros en Fútbol Connect, Luis Martins. Profe, jugador, entrenador, médico, bastantes cosas usted. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, buenos días. Estoy fisioterapeuta también. Fisioterapeuta también. No se olvide, mi primera profesión. Muy bien. Profe, ¿cómo llega a Bolivia? Yo llegué en 2009 a estudiar y ahí recién me llamaron para jugar en打bol. Yo jugaba en Brasil, lateral derecho, en cancha, no, fútbol. Y ahí me quedé acá hasta hoy. Jugaba en Brasil, coméntenos su experiencia de haber jugado en Brasil. Yo jugué en muchos clubes, ¿no? Pero haciendo testes, ¿no? Seis meses en un, seis meses en otro, un año en uno, tres meses, un mes. Pero me rompí el ligamento con 23 años y ahí ya no quiso más seguir con el fútbol. Fui a hacer otras cosas. La carrera deportiva de Luis Martins no terminaría a sus 23 años, pues no solo debía dejar su país Brasil, sino que también dejar todo lo que había conseguido con su carrera en el fútbol, para emprender un nuevo viaje y llegar hasta Bolivia, donde un nuevo desafío se le presentaría. El fútbol. Una vez pasa esto, conoce Bolivia, conoce Santa Cruz. Ingresa a Udabol, coméntenos cómo ocurre esto de estudiante, entrenador. Sí, yo llegué y me fui conocer primero Cochabamba y La Paz para saber dónde yo quería quedar, ¿no? Entonces Cochabamba me gustó lo clima, porque lo clima de Cochabamba es lo mismo clima de San Pablo. Por la mañana es frío, por los días es calor, a la noche es frío. Entonces se baña y se duerme tranquilo. No es como acá, que es calor lo tiempo todo, ¿no? Me fui a La Paz, pero allá no tenía aire. Entonces acá no hay cómo vivir. Entonces volví a Santa Cruz y entré ahí, fui a conocer. Conocí todas las universidades, acá en Cochabamba, La Paz, todo. Y por la estructura que tiene Udabol, que es una estructura muy buena, yo me quería estudiar en Udabol. Y ahí entré y empecé a jugar en Udabol, ¿no? Como becado ya. Y en 2010, estaba disputando un campeonato por la Udabol, en la cancha varoa. Y un chico más nuevo que yo, y nosotros peleamos en cancha lo tiempo todo, lo tiempo todo. Y yo un poco más viejo y él no me alcanzaba. Y nosotros, sabe que los jugadores hablan uno con otro, no en cancha. Y una hora me dice, te voy a pegar. Y yo dice, para me pegar tienes que me alcanzar primero. Pero en un determinado momento me alcanzó. Y me dio en la rodilla y yo rompí nuevamente el ligamento de la rodilla. Y en esta hora, en la hora que nosotros, como estamos longe de casa, pensamos en los familiares. Mucha de mi madre podría estar acá, o mi padre, mi hermana. Porque ahora, yo estaba en la ambulancia, yendo al hospital, pensando en todo eso. No, estoy solo acá. Pero, como dicen, llegué al hospital, y hicieron todos los procedimientos, y dijeron que había rompido el ligamento lateral, y tenía que hacer cirugía. El estar lejos de su familia y seres queridos, hizo que Martin sea más fuerte y se prepare mejor para ser un buen entrenador. El trabajo no fue fácil, pues para lograrlo, había que estudiar y trabajar bastante. Y empecé en un equipo de cero. Entonces, empezamos a entrenar, final de 2012, 2013, ya estaba con una buena pretemporada. Empezamos ahí en la asociación, y ya de cara ganamos la apertura. Y ahí empecé a gustar más de futsal, porque ya salí campeón, ¿no? Y ahí fui buscando cada vez más aprender futsal, como era, como no era, todo. Llegamos en la final de la oficial, por un error de los árbitros. Esto, puedo hablar, yo no soy una persona que cuando pierdo mi partida, quiero echar culpa en nada. Ya, pero este fue el mejor de los árbitros, salimos subcampeones. Y en la clausura, nuevamente salimos campeones. Y en los universitarios salimos campeones. Entonces, este año de 2013, fue muy bueno. Y de ahí, yo hice, creo que estoy bien. Con trabajo, pero, creciendo. Estoy creciendo mi trabajo. Entonces, yo solo manejé varones, ¿no es? Entonces, 2013, 2014, 2015, salimos campeones de los universitarios varones. Las damas eran otro entrenador. En 2016 llegamos en la final, 2017 final, 2018 y 2019, ahora también salimos en la final y también ganamos. No hay varones. Pero, en 2017, yo ya había ganado, creo que todo, con los varones. Entonces, yo miraba a las damas, que tenía buen equipo y no conseguían llegar a nada. Yo pedí el dabol. Me transferí a damas. Que yo quería ayudar a las damas, porque su entrenador ya había salido y estaba sin entrenador. Y me dijeron que no, para que yo conseguiese en varones. Y yo dije, no, por favor, me saca de varones, ponen dama, ya. Entonces, en la verdad, hicimos un acuerdo para que yo esté en los dos, varones y dama. Y, de verdad, yo me dedico a los dos equipos, pero me dediqué un poco más a las damas. Porque ellas no tenían mucha técnica. Y futsal, si no hay técnica, no hay cómo jugar. Porque futsal y fútbol es una cosa mucho diferente. Para montar un equipo de fútbol, si usted tiene cuatro jugadores que juegan en medio, que saben pasar bien la pelota, uno que marca ahí los volantes, no es. Los demás jugadores no necesitan tener, seré un Messi, por ejemplo. Cualquier jugador puede jugar, no es. Y un buen arquero. Entonces, usted arma su defensa con tres jugadores, más o menos. Arma un lateral también con dos jugadores, más o menos. Pone cuatro buenos en medio de campo. Uno que sepa hacer gol, está montado su equipo ahí. Ya en futsal, todos los jugadores tienen que ser técnicos. Todos. No hay como uno sin otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tomo mucho eso. Entonces, marcamos, atacamos, marcamos, atacamos, marcamos, el tiempo todo. Y no tenía eso las chicas de rodabolo. Entonces, ahí empecé un trabajo casi de una escuela. Empecé de los zero, cómo pasar una pelota, cómo dominar una pelota, y cómo vamos a hacer las cosas. Y así fue. Así fue. Entré como entrenador. Profesor, pero usted habla acerca de que tuvo un poco más de acercamiento al futsal de damas, y se ha creado una linda amistad con ellas, creo yo. Sí. Y en esta entrevista nosotros tenemos algo preparado para usted, que ellas, junto con nuestra producción, hicimos algo y tienen algo para decirle también. Y queremos que lo vean. Hola Luis, estoy muy de vergonha, pero no podría dejar de venir aquí para te agradecer por todo. Te agradecer por você ser, além de este entrenador, que todo mundo sabe que es ejemplar, focado, dedicado. Agradecer por você ser, do jeitinho que você é, este amigo para todas as horas. Quiero decirle que yo soy abençoada, que yo soy grata a Dios, por Él tener colocado usted en mi vida. Quiero decirle que yo soy abençoada, que yo soy abençoada, que yo quiero llevar por mucho tiempo, no solo aquí en Amoril. Quiero que nosotros mantenemos contacto para el resto de la vida, si es posible. Hola, profesor Luis. Quería agradecerle por todo su apoyo hacia mi persona, por darme el 100% de su confianza. Sé que hay veces que uno no puede hacerlo, lo que usted dice, pero intentamos hacerlo. Gracias por toda su enseñanza, por estar ahí con nosotros, por las nuevas experiencias que tuvimos en la selección con usted. Fue mucha ayuda a todos los ánimos, todas las palabras que usted nos daba, el aliento. Y bueno, igual como amigo y como entrenador, soy muy buena persona. Entonces, gracias por todo. Hey profesor, estoy aquí más de una vez para te agradecer y decir el cuán importante usted es para mí, el cuán especial, el cuán te admiro como persona, como entrenador. Y, en fin, usted sabe el cuán apaixonada yo soy por su trabajo, por su persona, y el cuán agradecida por, independiente de cualquier cosa, usted haber acreditado en la gente, tanto en el futsal feminino, como en el futsal masculino. Y nunca te olvidaba que a gente podría llegar tan longe como llegó. Entonces, muchas gracias de nuevo por todo, por la persona maravillosa que usted es, que usted sabe el cuán que yo admiro también, por el amigo maravilloso. Y por todas las cosas que usted ha hecho por mí y que yo tengo certeza que si usted necesitaba, va a hacer de nuevo y de nuevo y de nuevo. Muchas gracias. Te amo. Profesor, creo que hay mucho sentimiento aquí, tantas experiencias vividas. Y creo que mencionaba en un principio de la entrevista que dejar la familia a cuesta, pero acá también el futsal a la otra familia. Sí, el futsal es mi segunda familia acá, ¿no? Porque nosotros, cuando llegué en el futsal Dama, ellas no tenían, como dices, no tenían técnica y también no entrenaban. Y yo de verdad soy un entrenador duro, duro. Entrenamos todos los días, todos los días, de ocho de la noche, de sete y media de la noche hasta las diez y media de la noche. Y yo sé que muchas veces ellas tienen un poco de rabia y creo que por dentro, a veces me dan palo, ¿no? Pero los Dabao Damas, antigamente, solo peleaban por los últimos lugares, ¿no? Y ahora estamos peleando siempre por los primeros lugares, peleando por... El año pasado salimos subcampeones, pero... Yo dije a ellas, por el trabajo que estamos haciendo, un subcampeón, para nosotros es una cosa muy buena, ¿no? Y otra, no jugamos contra cualquier equipo, jugamos contra la crema que sabemos que es un equipazo, ¿no? Entonces, hay mejorado mucho y de verdad a mí me gusta, no que no me guste el futsal varón, me gusta, pero mi equipo de futsal varón ya está preparado, ya sabe, ya juega, pero futsal damas tenemos mucho talento acá, mucho, artísimo, y por primera vez, estos talentos están apareciendo a través de Fútbol Connect, porque antes no había nada. Coquito, por ejemplo, siempre jugó, siempre fue buena, siempre fue buena jugadora, pero... Ninguém sabía que había un campeonato Dama ahí, de domingo, ¿no? No aparecía en ningún periódico, no aparecía en ningún YouTube, o Facebook, o ninguna parte, y por eso siempre estoy agradeciendo a ustedes, siempre, porque yo creo que Fútbol Connect nos contribuyó mucho para que el futsal damas se aparezca más, ¿no es? Porque hay talento, hay mucho, podemos hacer selecciones, probamos eso en Argentina, ¿no? Probamos eso en Argentina, con dos semanas de entrenamiento y con número reducido de jugadoras, ¿no es? Todos los equipos tenían 14 jugadores, nosotros solo teníamos 7, ¿no es? Entonces teníamos solamente dos cambios para un partido internacional de alta competencia, ¿no es? Los otros equipos venían de eliminatorias de dos años, tres años entrenando, y nosotros dos meses, ¿no es? Entonces, yo y el profe Pacheco, que nos entendemos muy bien, pusemos en la cabeza de las chicas, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden, vamos y vamos y vamos y conseguimos sacar un buen resultado. Entonces, yo de verdad, yo soy apasionado por futsal damas. Profesor, usted habla de una equidad que hay entre más varones y mujeres y nosotros también tenemos un video más que queremos mostrarle de una persona que sabemos que para usted es muy importante, que parte de su familia aquí en Santa Cruz y tiene para decirle esto. E ahí, hermano, tranquilo, no vale chorar, Yo voy a intentar ser breve, quiero agradecer, primeramente, a usted por me dejar de hacer parte de su equipo, gracias por su confianza, gracias por dejar de hacer parte de su historia, que es fruto de su trabajo, no fue suerte de llegar donde usted llegó, y eso a gente sabe tanto que usted se dedica, se esfuerza, buscando siempre lo mejor para sus equipes. Y acima de eso todo, yo gané un gran amigo, agradezco mucho a Dios por hacer parte de su vida, por te conocer, y soy grato, soy grato a Dios a eso, y que yo tengo un amigón, un amigón mismo, un hermano, y, cara, usted es merecedor de eso todo, continúa así, con humildad, respeto al próximo, y usted, poxa, tiene muchas conquistas a venir por ahí, estamos juntos, un abrazo, el noyce. Creo que es algo muy emotivo, ¿no, profe? Es muy emocionante. Bueno, es lo que la gente que lo quiere le está diciendo, y es lo que ha logrado también con tantos años de trabajo, y toda esta experiencia que ha logrado conseguir, creo que es muy importante para nuestros jóvenes que escuchen de usted unas palabras, y que le aconsejaría a todos ellos. Bueno, primero de todo, a los jóvenes tienen que, tienen que buscar la parte correcta de la vida. Yo salí de una comunidad pobre, de San Pablo, yo vine de San Pablo, mi barrio, Campolimpo, zona sur, y como yo ya había visto acá, tenemos dos, podemos elegir dos caminos, los caminos de lo malo, los caminos de lo bien, pero eso depende de ustedes, cada uno de ustedes, no puede ir por la cabeza de otras personas, ya, entonces, que primero busque a estudiar, ya, lo estudio es muy, muy importante, yo tardé mucho a estudiar porque no tenía condiciones y también no me gustaba, esta es la verdad, y busque a estudiar, busque a practicar algún deporte, lo deporte que sea, que te hace bien, que pueda tranquilizar su cabeza, y las que te gusta futsal, que vaya a buscar un club de futsal ahí, en John Pintor, ya, las puertas de Udabó están siempre abiertas también, si quieren entrenar conmigo, me busquen, no hay problema ninguno, si no saben nada de futsal, no hay problema, vaya allá, te voy a explicar algo, te voy a enseñar algo, va a entrenar con nosotros, y que busquen siempre ayuda de Dios, para que te pueda guiar para el mejor camino de su vida, pero no se olvide que tiene que estudiar y tener una formación, porque el fútbol o futsal no es para toda la vida, ainda más si fueras damas, no es que no hay mucho apoyo, entonces usted tiene que trabajar, jugar, estudiar, entonces, se dedica a estudiar, porque cuando parar de jugar, no va a tener, no va a tener un título, no va a tener nada, y ahí puede ser tarde, entonces, primero los estudios, unidos con los deportes, para que tengan un buen futuro. Profe, agradecerle por su tiempo para la entrevista, por compartir nuestra experiencia y su historia de vida, en nombre del Fútbol Conect, le queremos regalar una gorra para que nos tengan presente, yo quiero regalar una flámula de Orola, muchas gracias, muchas gracias, profe, por su tiempo. Y quería dar gracias, ¿puedo dar? Muchas gracias a OdaVol, por creer en mi trabajo, porque fue a través de OdaVol que yo llegué a las selecciones nacionales de Bolivia, agradecer a la rectora Claudia, al doctor Gagliardo, que me ayudó, está me ayudando mucho ahora, ¿no es? Entonces, yo creo que si no fuera a OdaVol, yo tal vez no tenía ingresado al Fútbol, no estaría acá, quiero agradecer también a la asociación por creer en mi trabajo y por sorpresa me dar las selecciones y decir a todos bolivianos que yo soy extranjero, pero cuando estoy en cancha yo soy boliviano y lucho mucho por su patria porque ya hace parte de mi vida, ¿ya? entonces a mi familia que está lejos, a mi novia y a Fútbol Conecti, yo tengo mucho agradecer por el apoyo que hacen por las damas porque antes nadie sabía que había futsal damas y a través de ustedes ahora futsal damas está apareciendo por todas las partes, ¿no? y agradecer en especial a mis dos equipos, yo de verdad los amo mucho. Ya está a veces puede ser que no salimos campeones pero vamos a hacer un buen trabajo en cancha ¿no? con honestidad y con mucho trabajo ¿no? sabe que yo soy un entrenador que no me gusta la violencia, no me gusta la pelea, me gusta más la técnica, lo bonito que es el futsal. Agradecer también a una jugadora que me acompañó en las selecciones y que es muy disciplinada que es Jeanette Morón que siempre me apoyó mucho y siempre fue muy disciplinada conmigo en todas las selecciones que pasó todo que tiene toda su experiencia y mismo así tiene una humildad muy grande y yo sé que ella es una jugadora que da todo por su país. y nuevamente agradecer a Fútbol Connect. Gracias. Muchas gracias, bro. Ya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.